Profundamente satisfechos, muy motivados, porque recordemos que hemos dicho que estamos aquí solamente. Estos son los puntos, nada más, de los 12 que enunciamos en todo el país. Y la información que tengamos, acabo de recibir precisamente un informe desde Barranca, desde Cañas. Y estamos hablando desde Limón, Sequibre, Esturrialba. Estamos hablando también de la gente aquí que viene de Ocho Mogo y la gente de La Galita. De que toda nuestra gente está en pie de lucha, que está firme y que hemos producido un impacto muy importante tan grande que hasta el nuevo gobierno nos llamó a negociar al mediodía. Y que no hemos querido ir hasta las 6 de la tarde dando oportunidad de poder manifestar nuestra fuerza.